¡Ah, sí! ¡Le di! ¡Le gané! ¡El subcara! Excelente. Ah, no lo vi. No cuenta. ¿Te imaginas? No, aquí no hay el árbitro en un partido. Todo sentado un gol. Ah, no lo vi. No cuenta. ¡Uy! No, pues sí, nos cargaron rico. Sí, ganamos, ganamos. Usted era trabajo en equipo. Sí, ¿verdad? Claro. Porque si nosotros no hubiéramos estado, pues sería igual hubieran ganado. Tengo miedo. No tengas miedo, bro. No, es perdido. No inventes. No te mates. Vamos, gracias por nada. Igual me mató. Me dispararon desde atrás. Mira, acabo de aparecer. Ya me mataron de nuevo. Que no quiero que te asustes. Pero están a una muerte de gan... Yo digo que puro SWAT y francotiradores. Oh, va, va, va. Te encanta sufrir, ¿verdad? Sí. Va, 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 va. No, SWAT no. No, tú lo pusiste. Pero no, Enrich no. Oh, oh, maté a dos. Estás orgulloso. Fueron consecutivos, bro. No, olvídalo, ya me mataron. Ah, maldito internet, feo. Vas a ver, voy a crear mi propia compañía de telecomunicaciones. Por todas mis mujeresuelas. ¿Se llamaría la Stylenest Connection? Ah, dale, sí, por qué no. Guau. Eh, vamos en cabeza, ¿escuchaste eso? Sí, gracias a mí. Ah, acordé. ¿Cómo lo hiciste para ser el segundo del equipo? Te digo. Estas hacks, ¿verdad? Solo dame tres minutos y me mataron. Vamos, Stylenest, voy cubriéndote la espalda. Ah, mmm. Bueno. ¿Y quién te protege la clara? ¿Qué fue eso? No. No, no sé, ya no pude hacer bien qué pasó, solo me confundió. ¿Cómo en las clases vayan? Eh, me voy a ocultar, bro, están a uno de ganar. A todos tu cuenta. Me voy a ocultar. Eh, ganamos, de nada me oculté. Ah, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Ah, sí, le di, le gané, el subcara. Ah, no lo vi. No cuenta. Te imagino. Te imagino. El árbitro en un partido. Están todos gritando cool. Ah, no lo vi. No cuenta. Los tenía los cuatro y no le di a ninguno. ¿Qué se siente? No se siente chido. Buenas tardes. ¿Qué dices? ¿Esta la ganamos? Sí, esta sí. Bah, bah, ya nos toca, ¿no? Ya dejamos ganar mucho. ¿Y si restauramos la Unión Soviética? ¿Ahorita? Sí, que no. Pero, pues va, ¿qué se necesita? Necesitamos revivir a Marx, a Lenin, a Stalin, un poco de aceite. Mmm, mantequilla. Aquí claramente tenemos a una FK, no me ha hecho nada, no tengo intenciones de hacerle algo. Me conviene mandarlo a cuarto grado para tener un punto para mi equipo, pero eso lo considero un poco cruel y aprovechado. El cambio empieza en uno, y yo decido dejarlo vivo, y protegerlo hasta que mi contrincante vuelva del baño XD, para volver a jugar juntos, en una competencia justa. Y espero que este acto, sea el comienzo en la construcción de un mundo hermoso dentro del gaming, donde gobierne la armonía y la competencia justa. Un mundo en el que quiero que mis hijos, tus hijos, y los hijos de sus hijos, jueguen y se diviertan. Sí, eso es lo que tengo que hacer. ¡No! Oye, sí, sí, mejor jugamos eso. ¿No me fallas? Si ganamos esta, le cambiamos. Y si perdemos, también, pa. Pa, me convenciste. Dije, oh rayos, en mi idioma, por si tenías lo... Ah, ¿tienes tu propio idioma? No. No podría hablar con nadie. Ah, no, lag, no, 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 estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Eh, estoy vivo. ¿Te imaginas tener tanto lag que no cuenten tu muerte? Y ganen. Y por eso ganen. Sí. Estaría chido. No, 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 no ¡Gracias!